¡A ver qué es lo que tienen hoy como sorpresa los oficiales también! Cuidando a Dynamic Black Angélico en la esquina, el primero que va a tomar el relevo es el Rey del Ring en contra del Oficial 911. El saludo por parte de los oficiales por el otro lado ya listo para ingresar el Pantera y encontrarse ante este gladiador. Pantera rejuvenecido en las últimas semanas dentro de los revolucionarios. Buscando irse con todo sobre el Oficial 911. Sobre las cuerdas, tratando de llegar por la esquina, pero se han comportado bien los oficiales, algo que parece extraño. Y no más bien guardándole el respeto que se merece el Pantera para que vean lo que es una carrera larga, si le tienen algo de respeto. Aunque no creo que dure toda la lucha, ese respeto. Por lo pronto fue el comienzo y veremos a 911 en una lucha en donde el Pantera quiere llevarlo al estilo clásico a toma de manos, a la toma de fuerza. Y después veremos a dónde puede desarrollarse este episodio. Este Pantera que perdiera su máscara en un juicio final en la Arena México en contra del Misterioso en su segunda versión. Buen enganche que lo lleva sobre la lona ante el Oficial 911 con ese candado sobre la cabeza. El Yudi y el Rubinsky son los dos referis encargados en impartir justicia dentro de esta contienda. Y ahí está la vertical del Pantera y con la presión en esa escuadra. Aunque ahora decide quitárselo el Oficial 911 nuevamente. Y con la pierna derecha se quita esa vertical que le estaba ejerciendo presión con ese martillo sobre el brazo. Doble torniquete, giro del Pantera y lo atrapa con esas pinzas y bien consiguiendo el giro para llevarlo sobre la lona. Y demostrarle al Oficial 911 que si lo quiere vencer va a necesitar más que los recursos que ha logrado ante otro tipo de rivales. Bernardo hasta el momento un pleito parejo. Es el duelo de los capitanes, los dos líderes de los bandos están poniendo el ejemplo. Con gran fortaleza aprieta a 911. Tiene atrapado al Pantera al centro del cuadrilátero. El Pantera tiene una excelente condición física. Aunque cuando ganó el Rey del Ring, lo recordamos, no cree permanecer mucho tiempo más en los encordados. Pero mientras tanto goza de un gran prestigio, de una gran capacidad. Eso lo saben los cuatro oficiales y por eso el respeto del que comentabas Armando. Que aquí lo está llevando, es medio cangrejo. Ahí buscando el castigo. El Pantera llevándolo al estilo que le gusta a él, a la lucha clásica. Que también es, muy pocos pueden ejercerle. Y después, como surfeando encima con la espalda y castigando en demasía lo que le están propinando a 911, José Manuel. Y ahí se muestra la experiencia y la capacidad de lastimar a sus rivales por parte del Pantera. Esparta iba a ingresar, le dice que 47, no, mejor no. Y ahora, le invierte el castigo, logra escaparse después de esa cruceta que le había aplicado bien el Pantera. Con un amplio dominio sobre el oficial 911. Y encuentra bien la cruceta y el castigo con la palanca sobre el brazo. Presión fuerte, el Pantera le ha quedado un brazo libre. Y ese es el que va a ocupar para tratar de escaparse y girar el cuerpo. Y llevar sobre la lona al oficial 911. Presión fuerte que ahora hay con esa cruceta a las extremidades inferiores. Y es lo que está mostrando la estrategia que tiene en este instante. El Pantera logra conseguir un buen derribe sobre la lona. Y de inmediato sus compañeros le reconocen el esfuerzo que ha tenido el Pantera. Y vendrá el relevo, listo para el ingreso. En la esquina de Angélico. Pero el oficial 911 todavía se quiere ver con el Pantera. Y a lo que el Pantera dice, no, yo ya terminé. Ya te demostré, ya te vencí. Y ya no quiero saber nada de ti. Y viene el más grandote por parte de los técnicos Angélico. Para enfrentar a 911 que aún quiere pleito con el Pantera. Se siente humillado después de lo que le hizo. No está cómodo después de lo que le aplicó el Pantera. Y parece que ese llamado a regresar al cuadrilátero Bernardo ha sido eficaz. Es porque ha regresado el Pantera. Y tanto, tan ágil que ha sido la lucha esta noche. Esto le han puesto un poco de calma. Pero el Pantera mantiene aún la fortaleza. Y está manteniendo lo que es el liderazgo en esta lucha. Y regresa al relevo el Pantera. No retrocede. Le demuestra que no le tiene miedo para nada a 911. Aunque viene enrachado. Aunque cortó la máscara del multifacético en una gran batalla. Eso ha quedado de lado. Y bueno, ahora está dominando el líder de los oficiales. Tira atrapado otra vez al Pantera contra la lona. Lejos de las cuerdas. Vamos a ver si resiste. El capitán del bando técnico ya está tratando de incorporarse. Eso puede ser peligroso para 911. Que otra vez lo engancha. Lo manda a la lona y sigue dominando. Hasta que el Pantera en muy poco espacio logra derribar. Hasta con mordidas 911 quiso dominarlo. Pero no ha podido en este duelo. Y mantiene el enojo 911. Como que no está conforme con lo que acaba de pasar. Si bien se puede decir que ganó esta parte de la lucha. Me parece que el Pantera ha sacado mejor parte. Y ahora sí, la presentación de Angélico. Para medirse el oficial Fierro. Potencia ante velocidad. Agilidad ante fuerza. ¿Cuál podrá sacar mejores productos por parte? El saludo de los oficiales. Le dan luz verde a que comience el castigo de oficial Fierro. Pues ahí está Fierro quien sigue en este duelo. Frente a frente. Ante Angélico. Ante los revolucionarios. Como se han denominado al bando de los técnicos en este momento. Plancha cayéndole sobre Angélico. Y ahora encontrando la longitud de piernas y de extremidades superiores. Le favorece a Angélico. Aunque queda cerca del oficial AK-47. Con ese empujón. La mirada clavada sobre el oficial AK-47. Al final le quería dar el relevo al oficial Fierro. Pero continúa. Este dentro de la batalla. Otra vez encontrándose con ese torniquete al brazo. Pero ya sabemos de los conocimientos que tiene Angélico. Y ahora con ese giro está encontrando también el brazo del oficial Fierro. Para llevarlo sobre la lona. Con el látigo y demostrarle lo que traen en esta contienda. No les han funcionado las cosas a los oficiales en este principio de la batalla. Me parece que los oficiales han cambiado un poco la estrategia. Y te digo cuál es. Porque no han ido a lo sucio. A la ilegalidad. Quieren luchar de manera limpia por decirlo de alguna manera. Y no le está saliendo absolutamente nada. Y ahí lo toma Fierro y bien se lo lleva Angélico. Que lo deja sentado, derribado en medio del cuadrilátero a Bernardo. Parece que la fuerza puede imponerse siempre y cuando así lo apliquen los oficiales. Y en este combate Fierro con toda su experiencia y su potencia. Quiere ponerle un alto a Angélico. Como lo comentan, tiene que mantenerlo quieto al centro del cuadrilátero. Porque cualquier lance hacia afuera del cuadrilátero de parte del rubio puede ser fulminante. El único que aparece sin máscara en esta batalla de relojos atómicos. Se escapa bien del medio cagrejo con esa patada sobre el pecho para el oficial Fierro. Y ahora encontrando el castigo hacia la pierna. Y también el castigo con el candado sobre el tobillo. Entraba Spartan. Y rápidamente se escapa de la llave para no ser castigado Angélico. Muy tenue el reclamo por parte del Rubinsky ante el ingreso que tuvo el oficial Spartan. Pero al final no hubo ningún daño, solo consiguió un buen objetivo. El quitarle la llave a su compañero. El codazo sobre la parte baja de la espalda. Y ese calo hondo sobre el cuerpo de Angélico. Ahora con la casita se lo llevan al toque de espalda. El conteo del Yudi en dos escapa Angélico. Y poco a poco parece que los oficiales van tomando camino porque Angélico... Todo lo que trabajó el Pantera para mantenerse arriba. El ánimo parece que Angélico lo está perdiendo. Y ahora viene todo el poderío con todo su ser. Y Spartan pide el apoyo del público. Pero no se lo van a dar. Mantiene, falla el oficial. Fierro ha caído. Y Angélico puede tomarlo. Al estilo de tabla marina y castigándola. Sin embargo llega AK-47 a rescatar la nave que se estaba hundiendo. Parece que poco a poco van imponiéndose. Van ganando territorio los oficiales. Ahora es AK-47 el King Resado. Y por el otro lado está entrando Golden Magic. El tercer relevo dentro de esta lucha de relevos atómicos. Que se ha mantenido hasta este momento. En toda la legalidad. Burlándose de la altura. Pero ahí está la potencia que tiene Golden Magic. Respondiendo con esa patada sobre el oficial AK-47. El tackle. Y le pide que tenga mayor fortaleza. Porque eso es lo que se necesita para derribar a un hombre como el oficial AK-47. Segundo impacto. Listo AK-47 para lanzarse con todo. Y el tackle. Ahí está la superioridad en peso y en estatura. Que está enmarcada dentro de esta contienda. Falla con el golpe. Responde con el derechazo al pecho. Desde la tercera. La plancha quiso atrapar al oficial AK-47. Pero el tonelaje de Golden Magic se lo llevó sobre la lona. Busca desde la tercera. Y lo toma con este látigo. Y hacia abajo del encordado. Golden Magic amenaza con lanzarse. Listo para volar. Golden Magic. Plancha. Por encima de la tercera. Con el impacto. Y el impulso desde la segunda. Desde el interior del encordado. Pero también se ha llevado un fuerte impacto sobre las rodillas. Dynamic Black. Por encima de la tercera. Es dejado en la ceja del encordado. Trata de regresar el oficial Spartan. Detiene el golpe y patada con la que está respondiendo. De buena forma Dynamic Black. También el trangélico después de la cegadora. El impacto para el oficial Fierro. También quebradora para 911. Castigo en los brazos. Y Dynamic Black atrapado por el oficial Spartan. Se van con todo. Aprovechan los oficiales para sorprender con el toque de espalda. El tonelaje llega a tres. Sorprendidos los técnicos. Los oficiales se están llevando a la primera caída. Y Dynamic Black ha quedado muy golpeado Bernardo. Y no es lo peor que se lleve en la derrota. Tal vez se hayan perdido por el resto de la batalla. Golden Magic. Porque en el lance hacia afuera del cuadrilatro. Cayó de manera violenta. Sobre todo las piernas. De ahí se duele. Y ya recibe las atenciones médicas del doctor Porto Carrero. Y bueno los oficiales mostraron una gran resistencia. A los ataques de sus rivales. Y lograron poner la espalda plana. Y con eso llevarse el triunfo. Y sería el segundo lesionado esta noche. Lo vimos con Keshing Black. El hijo del Pantera. El hijo del Pantera. Era otro lesionado. Y ahora es Golden Magic. Veremos en qué capacidad está. Si no va a ser cuatro contra tres. Muy difícil. Se equivocó. Dynamic Black. Aquí el vuelo. La manera en cómo. Es que la rodilla cae con todo. Se dio con todo la rodilla. No hubo quien la pudiera detener en el aire. Y ahí viene la lesión. Y ahí viene la lesión. Lo sigue pateando. Y ve la lesionada. Y se va al otro lado. Y lo sigue castigando. Quieren las dos lesionadas. El oficial Fierro. Que ha levantado el gol de Magic. Y le está metiendo. Aquí se equivoca el momento. En cómo termina la lucha. Por un error que tuvo Dynamic Black. Se van a ir sobre el Pantera. No va a haber mucho descanso. El Pantera enviado sobre las primeras filas Bernardo. Han dominado. Los oficiales logran imponer su ley en el primer episodio. Y no va a haber descanso entre primera y segunda. Vamos a hacer una pausa. Y regresamos con las emociones del segundo episodio. En Los Revolucionarios a través de TBC Deportes. Regresamos para esta segunda caída. Y así como nos fuimos a la pausa con castigos y golpes para Golden Mike. También para el Pantera. Regresamos por el inicio de la segunda. Ahora siendo castigado Angélico. Que si no falla. Van a castigar las ingles. Ahí la aplican. Del lado derecho. Angélico que queda afuera. Y ya oficialmente podemos decir que los oficiales han tomado el ring. Que patadón le dieron. Y todo producto de una primera caída muy sorda que tuvimos. Así es como los oficiales han logrado imponerse en el primer episodio. Parece que Golden Mike si iba a poder continuar Bernardo. Pero el suplicio no está viviendo el Pantera en carne propia arriba del ring. Y se quedó solo el capitán de los técnicos con el riesgo latente de que lo rindieran. Están pasados apenas algunos segundos después del silbatazo oficial. Y ahí se hubiera terminado el combate. Pero lo dejaron vivir los oficiales. Y ahora es Dynamic Black el que está atrapado en la esquina de los oficiales. Y después el codazo tremendo por parte de 911. Qué ataque tan fuerte han logrado implementar los rudos. Y tienen todo para conseguir la victoria. Sin descanso y aprovechando la inercia que les ha dejado la victoria en la primera caída. Parece ser un trabajo sencillo para los oficiales en esta segunda. Y vamos a ver cómo está Golden Mike. Sobre todo en el aspecto de que su poderío recae en las piernas. Por lo que es la fuerza para que vuele. No lo vemos en condiciones. Y puede ser prácticamente el arma o la clave para que pierdan los técnicos. Si no hay un error. Ahí quería la falla. Lo están tomando. Y parece que esto puede terminar para el hombre hoy vestido de blanco. Deben tener mucho cuidado Bernardo. Los oficiales con este tipo de errores. Y no pueden exceder en la confianza. Ya saben de que Dynamic Black y Golden Magic aunque está disminuido pueden reaccionar en cualquier momento. También el factor sorpresa que es uno de los puntos fuertes de Angélico. Y para nada de meritar la experiencia y la capacidad del Pantera. Líder absoluto en este combate de relevos atómicos del bando técnico. Regresa Angélico pero no hay nada que pueda hacer con las patadas.